No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después Pero después Llegó a Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Y me olvidé de ti Ni alcanzo tú Y me olvidé de ti Esta ruptura es Ya es Es oficial Con esta ruptura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días, un día volveré Y allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y allá después Después de mí, estoy retreatando Ya Freud, no voy a secar con besos sus lágrimas Y culminando con ansias El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré La presencia me incomoda, aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar, el todo no te olvido. Pero en eso andamos, cerrando ciclos, fácil no es, imposible tampoco, mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar. Porque así eres, no maduras aún y no sabes lo que quieres, no te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe. No te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable que, no vales la pena y lastime el tiempo perdido. ¿Por qué no se recupera y le está restando el tiempo a quien se me quiera? Porque alguien me espera y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar. No te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe. No te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable que, no vales la pena y lastime el tiempo perdido. Porque no se recupera y le está restando el tiempo a quien se me quiera. Porque alguien me espera y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar. No elegí conocer, no te olvido pero eso no quiere decir que te ocupe. Fue cuestión de mala suerte, fue cuestión de mala suerte, una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto, automático este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién. El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti. La persona más bonita, la que más me hizo llorar. La que más bonita, la que más bonita, la que más me hizo llorar. Yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después ciego a tu vida no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial No elegí conocerte, pero si elegí no verte Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, aquí vengo Y allá donde estoy todos los mejores años de mi vida Y allá donde estoy todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde estoy quedo en una casita Yendo trabajando a dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde estoy si Dios me presta vida Y allá donde estoy todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gusta tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gusta tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te burlas no me enojo La estancia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Pero en eso andamos Cerrando ciclos Fácil no me enojo Es imposible Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres Sabes que no me enojo No dales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No elegí conocer Fue cuestión de mala suerte Fue cuestión de mala suerte Que se convirtió en la vida Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La persona más bonita La que más me hizo llorar No olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llego a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llego a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso, tú me cambiaste la vida para mal Ni alcanzo tú Esta ruptura es, ya es, es oficial Música 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 Música